Este es joven pero no tonto, leamos primera de Reyes 13 y el versículo 13 Y dijo a sus hijos, encilladme el asno, y ellos le encillaron el asno, y él lo montó Y yendo tras él, varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina Y le dijo, eres tú el varón de Dios que vino de Judá Y él dijo, yo soy Hay dos personajes en este pasaje, un joven y un anciano Y este joven sería considerado en este pasaje como el joven pero tonto Porque había enfrentado a un montón de cosas mucho más terribles A un rey, a un ejército, a los intelectuales, a todo el pueblo Y había triunfado en contra de ellos Le dijo, así dice el Señor y le mintió Él fue la tumba para este joven Él fue el instrumento de destrucción para este joven Es interesante que a veces nos enfrentamos a cosas tan grandes Y que los jóvenes pueden derrotar cosas tan grandes Y a veces es una cosa insignificante o aparentemente insignificante la que puede hundirlos Un asno Si hubiera sido un caballo, un dragón, un camello, algo diferente Tal vez hubiera prestado más atención Pero un asno, un anciano sobre un asno El peligro fue que le dijo, así dice el Señor Primero, la lección es, no creas a todos los que dicen, así dice el Señor Algunos están hablando de parte de Dios Hay muchos que están hablando de su propio corazón Pero cuando usan esa frase Hacen que tú prestes atención Y a veces puedes ser guiado mal Lección número dos Algo tan humilde como un burro Que ni sabe cantar Ni se ve muy bien Ni corre muy bien Puede ser de destrucción A veces son cosas a las que tú no le tienes miedo Y tal vez no le tienes respeto Las que pueden destruir tu vida Joven, entiende algo Hay cosas alrededor tuyo Que tal vez tú tengas cuidado Hay otras cosas que tú piensas No es nada Como aquel amigo que tú dices No, no va a pasar nada con este amigo O esa relación con esa joven Con la que estás platicando en redes sociales Y tú dices, pues está tan lejos No me va a pasar nada Pero puede ser el burro el asno Que destruye tu vida En la vida de este joven Ese día murió Un león lo mató Pero no lo mató el león Antes de haber tratado con el burro Que Dios te ayude a ti A entender Y a tener discernimiento De las cosas que están alrededor tuyo Lo grande y lo pequeño Lo bonito y lo feo Lo glamoroso Y lo que no parece ser nada Que Dios te bendiga Y que seas joven Pero no tonto Y que seas joven Y que seas joven Y que seas joven Y que seas joven